Participamos, estamos con Lourdes Martínez, Elisa Gutiérrez del Taller Protegido. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas. Bueno, se viene una jornada muy interesante. Sí, estamos trabajando dentro de los 35 años, como dijimos que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para hacer visible tanto el taller como la discapacidad este año. Trabajamos sobre la jornada Encontrarnos, que es una jornada sobre sexualidad y discapacidad. Vamos a tener la presencia de Silvina Peirano, que es una licenciada formada en todo lo que tiene que ver con discapacidad y con la diversidad funcional y la sexualidad. Si la googlean... ¿Es un tema, viste, que el tema de la sexualidad en... Ya en lo convencional es un tema tabú. Cuesta mucho en casa como padres o como familiares solamente decir, bueno, cuídate y nada más. Y ya en lo convencional, imaginemos no trasladarle una discapacidad, los temores que pueden tener los padres o familiares de las personas con discapacidad. Por eso, de ahí la importancia. Es una problemática o un tema que nos interesó ya hace bastante tiempo, porque bueno, los que trabajamos con las personas con discapacidad lo tenemos todos los días a eso. Y bueno, qué mejor que traer a alguien reconocido, porque la verdad es que no tenemos gente capacitada para... Uno lo resuelve en lo cotidiano como le sale, pero la verdad es que esto nos va a enriquecer tanto a nosotros como a ellos, las personas con discapacidad. Y además ustedes trabajan justamente con jóvenes. Con una edad de los 18 en adelante, hasta los 60 años. Claro, que se ponen de novios, que... Son adultos. Que son adultos, claro. Y los cuales tienen las mismas necesidades que cualquier otro ser humano. Exactamente. Bueno, cómo abordar el tema creo que es muy importante. Y me contabas acerca de la licenciada. Sí, Silvina es una persona que si la googlean, Silvina Peirano la van a encontrar en Facebook y en todas las redes. Es una persona que viaja por todo el país con el tema. O sea que se nota que es de las pocas que está capacitada para hablar tanto con el discapacitado como con los profesionales. Ah, habla con los chicos también. Nosotros, de hecho, el día viernes se hace un trabajo personalizado con los chicos del taller y con chicos de otras instituciones que ya se han comunicado con nosotros, donde ella pidió estar a solas con los chicos. Para que los chicos no sientan el tabú o la vergüenza de hablar frente a los referentes conocidos que tienen todos los días. Eso para ellos es importantísimo. Sí, en nuestro caso, en nuestra institución, bueno, son acompañados al lugar, pero bueno, nosotros nos vamos a entrar a la charla. A la charla, que se quede. Vamos a estar acompañando, pero desde afuera. Sí, va a ser mano a mano con ella y los chicos. Qué bueno, qué interesante porque la verdad no había escuchado nunca que se hubiera hecho algo así. Creo que no, me parece que... Y si se ha hecho, bueno... Sí, pero no ha hecho tanto hincapié en la discapacidad de la sexualidad. A lo mejor se han hecho congresos o charlas de discapacidad globales. Sí, pero no sobre el tema fundamental de la sexualidad. Y el sábado... A ver, vamos a reiterar lo del... con los chicos. Lo del día viernes, si hay alguna institución que trabaja con adolescentes o adultos discapacitados que quiera participar, que se va a hacer en La Roca, en la Avenida Colón, que gracias a una gestión, la iglesia nos acompaña en la actividad, tienen que comunicarse al taller. Bien. Sí, para poder coordinar el horario. El horario va a ser igual de 14.30, 16.30, pero tenemos que saber cantidades también. Claro. Es una cuestión nuestra de organización. Y lo del sábado, que es la frutilla a lo que apuntábamos, es a seguir perfeccionando a los profesionales que hacen el día a día con los chicos discapacitados. Silvina va a estar dando una jornada, tanto ella como personas que trabajan en instituciones de Tandil, abordando en el Hotel Libertador, esta actividad que va desde las 9 de la mañana hasta las 17.30, 18 aproximadamente. ¿Es solo para profesionales o también? Profesionales y padres. La idea es que el discapacitado trabajó el día viernes en... En privado. En privado, porque es una cuestión, o sea, ya sabe lo que siente y quiere sacarse las dudas. Y no es solamente discapacitado mental. A ver, nosotros siempre decimos que hay discapacitados mentales, psiquiátricos y motrices. Bien. Y todos ellos pueden estar charlando el día viernes con Silvina. Todo es gratuito. Bien. Tenemos la suerte de que nos está acompañando la Fundación Que Sea Justicia, del doctor Mauricio D'Alessandro, el municipio de Tandil y obviamente el taller, todos trabajando en conjunto para que todos puedan disfrutar de esta actividad de forma gratuita. Y el día sábado lo mismo. Hay que inscribirse para... Para el día sábado, sí. Tenemos un mail que es jornadaencontrarnos.gmail.com Ahí les tomamos los datos. También es por una cuestión de organización nuestra para el día sábado. Claro, hay que saber si solo... Porque puede pasar que el sábado alguien se levantó y justo se desocupó de lo que tenía para hacer y quiere ir. Le damos la bienvenida, pero el hotel también tiene una capacidad de gente. Exacto. Y ya hemos superado los 100 inscriptos a hoy, así que eso nos llena de energía. Y por otro lado, qué necesidad que había. Sí, quiere decir que estaba... Sí. Es un tema que evidentemente preocupa y ocupa, ¿no? Qué bueno. Y está bueno que nos acompañen las instituciones porque de otra manera el taller no podía ser la jornada. Porque el conocimiento de Silvina vale, tendría que haber tenido un costo para la comunidad, pero como sabemos que es un tema ya tabú, iba a costar que la gente a lo mejor se anotara para dar una inscripción, entonces queríamos hacerlo gratis y seguir festejando. Bueno, y hablando de festejo, seguimos con los festejos. Ahora hablan ustedes porque a mí me da novia. Vamos a tirar chapó por la ventana. ¡Ay, por favor! Gracias, bueno, nada, que la gente esté sabiendo que a una que siempre colaborás con la parte de discapacidad, de hecho sos madrina de la Asociación de la Síndrome de Down de Acá de Tandil, vamos a invitar a todas las personas con discapacidad. Nosotros estamos trabajando con las instituciones, pero siempre nos quedan afuera por ahí las personas que no están dentro del marco de instituciones. Que se comuniquen al taller, queremos contarlos también cuántos son, porque nos dijo una tal Cecilia que quiere saber cuánta gente va a ir. Y para organizarnos. Pero es una fiesta para que nos encontremos, que se encuentren las personas con discapacidad, que puedan disfrutar, bailar, divertirse y enganchamos nuestros 35 años para tirar chapó por la ventana. Esto va a ser el... 13 de septiembre de 18.30, 20.30 horas en Chapó Multiespacio. Ahí está, en Alviar 474, así que ahí lo vamos a tratar. Todas las actividades que acabamos de nombrar, gratuitas para todos. Si hay algún papá que quiere ir a acompañar a su hijo, puede ir, se crea un rinconcito, o sea, la fiesta de los chicos. Y que va a bailar, que nos ayude. Ya todo es grande, así que hay un salón arriba, otro salón abajo, le buscaremos un rinconcito. Ahí vamos a estar nosotras, así que acompañando el sexto. Yo también. Vamos a gastar las zapatillas. A ponerse lindos, como siempre les digo, bien lindos, prepárense porque el baile y la diversión es un momento especial y hay que disfrutarlo desde, ya desde la organización. Siempre. Así que venimos trabajando mucho este año, entonces como que estamos esperando el 5 de abril del 2019. Claro, hay muchas actividades, muchas propuestas y han armado esto tan bonito, bueno, que después lo van a ver en el Face. Cualquier duda, comuníquense al Taller Protegido o me llaman a mí, que está el teléfono en la página, no hay ningún problema. Es entrada libre y gratuita. El 13 de septiembre en Japón Multiespacio, no en el Restón. El Grande en Alvear 474, ahí vamos a estar. Los chicos del taller les mandaron regalos para vos y para Claudio. Así que sí, uno para acá, uno para que no se peleen. Si lo quieren compartir con los chicos de producción, pueden. Mirá, no, no, nos estaban escuchando Claudio, el dulce de ciruela. Hoy hablábamos de las ciruelas, de las plantas de ciruelas. Todo esto lo hacen los chicos. Sí. Vela amarilla, da seguridad y creatividad. Mirá, qué lindo. La violeta, liberar el karma, energía y salud. Prendemos todas por las dudas. A mí me encanta. Ay, la miel. Miren, chicos, cómo se han perfeccionado. Los frasquitos, ¿y qué más tenemos? Y un chaberito. Ay, me encantó. Ese no lo pongas cerca de las velas. No. Los otros días prendí una vela y quemé la madera del piano. Le invitamos a la gente que todos estos productos los puede encontrar en el taller protegido. Estamos de lunes a viernes, de 9 a 16, en 25 de mayo. De 8. De 8 a 16. Bien, de 8 a 16, en 25 de mayo, 3, 3. 9. 9. Y si no, en el Galpón de Villaguirre, en Aeronáutica Argentina y Chapalí Foco. Viste que ahora se viene el Día del Maestro y quieren regalar. Que hoy es el Día de la Secretaria. Hoy es el Día de la Secretaria. Todavía tenemos hasta las 16. Un beso para la hermana de Daniel Zapía, Graciela, mi amiga. Le podemos regalar algunas de estas lindas cosas que realizan los chicos y que, bueno, lo hacen con tanto amor. Chicas, agradecerles mucho. A ustedes. La visita. Les recordamos, entonces, el viernes. El viernes para personas con discapacidad, de 14.30 a 16.30. La charla sobre sexualidad. Sexualidad. El sábado. El sábado. En el Hotel Libertador, de 8.30 a 17.30. Y el baile. El 13 de septiembre. Que hay miércoles, ¿verdad? ¿Qué día? No me acuerdo en este momento. Para mí es martes o jueves, pero es 13 de septiembre. 13 de septiembre a bailar todos en Chapó Multispacio para festejar los 35 años del taller protegido. Chicas, muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Nosotros seguimos aquí en la ciudad. Nos vamos a la presentación del siguiente espacio. Gracias. Gracias. Clínica Veterin.